Música Nadie como tú, en mis sueños estás tú, mi vida eres tú, tú y tú es solamente tú, en mis sueños estás tú, mi vida eres tú Su cuerpo tan sensual es lo que a mí me tiene Y eso no lo puedo yo Su cuerpo tan sensual es lo que a mí me tiene No, no, yo no lo puedo yo Ella es un movimiento que le hace culpito Sigue montando la lucha de pa' ya me acabo de ser Tuve la chica con la dulce Y siempre me dice que el cáncer de la piel está loca Loca, loca, loquita Ella es mi niñita Quedó su boquita Devorándome, baby acariciándome Y sigues tentándome Devorándome, baby acariciándome Y sigues tentándome Y es que como tú no hay más Solo como tú No hay nadie como tú En mis sueños estás tú Mi vida es tú Y tú Solamente tú En mis sueños estás tú Mi vida es tú Música Música Sigue conmigo, morena para que la tienda Se entienda que esta noche hay mucho Mucho carnaval para que venga a disfrutar Si, solo que diga hasta mi corazón No paro de pensar en ti Si no me tuya, no me tuya, no me tuya Me tuya, quiero decir Tú como tú, me trae como tú Mi sueño que estás tú, mi vida es tú Y tú, solamente tú Mi sueño que estás tú, mi vida es tú Niña de novela que me pone mal Tan linda y tan bella está en su camino Figura perfecta que a cualquiera loca